Llegó la despedida, queríamos que fuera de por vida Lady, lady, aquí tenemos la nena de Argentina Con felices pa siempre No tiene muchas vistas O mi vista ha quebrado en YouTube Yo no toqué el video todavía Pero hoy es un día muy especial De 2-2-2-2-2-2 Y María tiene 2-2-2 en la mano So, sacó esta canción pa hoy Y a ver cual felicidad tiene ahorita Lego Bueno, a ver como suena esto La rompe como siempre Y a bailar, let's go Una casita Una tacita Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda Como casarse a los 20 De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató Queremos tan diferentes Yo, que no va a ser De felicidad Yo, María, que paso Oh, güey No está junto con Rusher Me olvidé Ahora me da recuerdos de la En el principio Cuando ella cantaba canciones de Rompecorazones así Ya era tiempo que escuché una canción triste de María No sé, a ver si lloro yo Mi canción favorita de llorar para ella Es Perdida Mente Esta canción Lo amo Para la vida entera Pero bueno A ver qué más aquí Si teníamos un problema Resolvíamos Y si algo nos gustaba Nos comprábamos Pasamos los días Nos enamorábamos Hasta que nos esperábamos Todos cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No, que, no De lo que fumo Me gusta la voz Es como Tiene como Un poco de efectos Pero me gusta Suena muy bien ¿Quién es este chico? No sé quién él es Puede ser actor Pero si saben Díganme en los comentarios Porque yo no sé Que nuestro estado Jodido Que no Entendemos Entendimos Yo, eso sí Llega al corazón Me gusta el ritmo No te voy a mentir Me gusta el ritmo Los que no conocían Siempre nos decían Que así no funcionaría Éramos la noche y el día Esto somos ríos Pero lo que no lo veían No, éramos nosotros Seguimos intentándolo Hasta que llegó la despedida Queríamos que fuera de por vida Pero Llegó la despedida Queríamos que fuera de por vida Oh my god Este puede ser mi canción De cartazos de febrero ¿Cuándo filmo esto? ¿Cuándo filmo esto? Oh, ahí está el 222 Yo puedo bailar esto llorando Qué talentosa María Ah, le gustan las plantas Yo también Depende cuál es Pero qué lindo que ella llevó La planta favorita Y ahora se fue de la casa Lady, lady This is the big one Si tú eres la nena De Argentina ¿Cómo podría romper La corazón a María? Mira esto Si tú juegas con María Tú te has jodido Para la vida Pero bueno Una canción Canción muy triste Que voy a escuchar otra vez Para entenderlo Obviamente la primera vez Yo soy muy lento No entendí mucho Pero sabía que era triste Que nuestro amor se jodió Yo entendí un poco Pero Si llega al corazón Un poco partes ahí Pero bueno Esta es mi reacción De María Becerra La nena de Argentina Le dieron esta canción Un día Me gustó ese ritmo Big one Gracias Gracias Te veo a la próxima Let's go Chau ¡Gracias!